La organización que digamos es la piedra de toque, el momento fundacional de la cultura o de las culturas, de las formas sociales concretas, de las figuras sociales concretas implica por un lado, implica digamos básicamente un violentamiento de la naturaleza, de la naturaleza interna y de la naturaleza externa entonces digamos que este es un punto ya de tematización de la violencia ya como una violencia digamos ontológica, fundacional y no está, o sea no lo mencionas, mencionas como digo yo, es una lectura más superficial de la problemática de la violencia desde la obra de Echeverría entonces hay que entrar como a lo más fundamental, esa es la cuestión, ¿dónde están los fundamentos de un concepto de violencia en Echeverría? Finalmente termina él concluyendo que es una, claro no con esas palabras, pero su conclusión es eso, que la civilización es una civilización de la violencia y luego lo retrabaja digamos ya en un nivel ya de configuración histórica que es en las 15 tesis sobre modernidad y capitalismo ahí todas las tesis prácticamente están atravesadas por la cuestión de la violencia capitalista y ahí también digamos me falta a mí en tu ponencia por ejemplo la mención de la explotación del trabajo humano, la explotación de los seres humanos la cosificación que es una violencia extrema, o sea no solo la extracción de tu valor sino la cosificación de la persona y eso no está por ejemplo y creo que es indispensable, o sea que si no hablamos de eso no estamos hablando de las nociones echeverrianas de violencia a modo de las discusiones, estas escolásticas de Echeverría que se hacen ahora por ejemplo la pregunta de filosofía de todo el mundo no todo el mundo, pero abunda, esto abunda y digamos yo en todos los coros me gusta subrayar que esto es una falsificación de alguna manera de la obra de Echeverría y del aporte de Echeverría y bueno, una violencia en segundo grado sería ya escuché por aquí que Daniel había hablado de la administración de la barbarie y claro, si hablamos de la administración de la barbarie y del terror es en lo que estamos unidos ahorita por ejemplo en México y de lo que ayer escuchamos una magnífica ponencia en el caso de Colombia diría Oliver Echeverría que esta administración de la barbarie y esta digamos ya situación actual es la consecuencia de la escasez artificial ese es otro punto en el que él insistía mucho siempre y que también creo que no se puede dejar afuera de la problemática de violencia o sea crear escasez artificial cuando ya hay las condiciones de vida para que todo el mundo coma, para que todo el mundo vive una vida digna ¿qué más violencia podemos referirnos? entonces sí siento que es un tratamiento de la violencia ya muy hervido muy acéptico, muy escolástico y eso es digamos lo que quería yo criticar bueno, esa sería la otra ponencia y por último con Mario que me parece una ponencia muy interesante la mención creo que le caería bien digamos mencionar también el impacto de los grondrices que es algo que mencioné ayer el momento en que los grondrices empiezan a discutir porque ahí se redescubre la crítica de la economía política en otra clave ahorita no me acuerdo el nombre del que hace el ensayo introductorio de revisión del siglo XXI que es bastante bueno ese ensayo introductorio se llama Un mar es desconocido ese me gusta digamos de alegre y por supuesto pues el comentario fundamental es el de Rodolzzi perdón ándale y por supuesto bueno el caso de Rodolzzi y en ese sentido creo yo que se agrada más todavía la figura de Lukács, de Koch y de los teóricos de Frankfurt que mencionas porque finalmente ellos fueron precursores de esa lectura desde Marx desde esa lectura en esa clave de Marx sin conocer los grondrices o sea escribieron antes de que los grondrices se empezaran a discutir y creo que eso les da como mucho más este jerarquía teórica ¿no? que valdría la pena ahora del contenido de los grondrices por ejemplo creo que un poco volviendo al tema de la antropología creo que es esencial retomarlo esta parte esta sección que le llaman los fórumes ¿no? de las formas que preceden a la producción capitalista creo que es algo que también este revoluciona de alguna manera ¿no? el entendimiento de la obra de Marx y además está muy vinculado con lo que fue su última su última preocupación de estudio que él se dedicó a estudiar este etnología que había en su época con esta cuestión de los cuadernos etnológicos y también después no tengo bien claro en qué momento se publica el manuscrito este que se llamaba capítulo sexto inédito que son las conclusiones del tomo ¿no? que Marx por razones este que no sabemos exactamente por qué no lo incorporó en la versión final del tomo uno del capital ¿no? que en vez de capítulo sexto hubiera sido como sección octava porque son siete secciones entonces era como una sección conclusiva que decidió no incorporarlo o sea quedó en uno de los manuscritos previos pero ya en la versión ya del lo último lo que va para la imprenta lo saca y no sabemos bien por qué pero finalmente eso revela toda la intención de la crítica de la economía política y eso se empieza a discutir igual en los sesentas o sea de nuevo sirve un poco para darle su justo valor y su justa dimensión a estos autores ¿no? como Forge como los teóricos de Frankfurt como Lugard por el vino de sin conocer esos textos haber justamente leído en esas claves ¿no? y bueno y me encantó la mención final a los manuscritos económicos filosóficos porque justamente es esto que se ha abandonado que algunos autores lo trabajaron durante algún tiempo hubo una discusión pero esto de una topología marxiana digamos ¿no? entonces eran los comentarios que quería hacer no, yo creo que es importante esta recortación sobre todo de ustedes porque igual fue una discusión túnica una discusión que no se acabó que la circunstancia más bien desplazó y que no tuvo de manera de un desenlace que pudiera por lo menos documentarlo sobre el caso de la discusión claramente y que y que pienso yo o sea por vías realmente extrañas y raras que vuelve a ser pertinente a través de por ejemplo las problemáticas que tocaron que si van a que vuelven a ser pertinente porque pone sobre la misa discusión de nuevo esos tres ingredientes de la educación integral para como mensaje para la recuperación más o menos entonces vamos hay que llenar el hueco hay que llenar el hueco de esa discusión túnica y de estos elementos emergentes para alguna educación liberadora a través sobre todo el lado entonces creo que es vamos aunque hubiera para ser un trabajo realmente arqueológico creo que no lo es porque puede ser estar en vías de una constelación con nuestro presente en el caso de una parte de la policial pero no nos tendría una pregunta pero él preguntó por Jorge Pablo Mariel yo me pregunté por José de Castro un demógrafo que estaba preocupadísimo por la sobrepoblación porque la ciudad está sin duda empezando a crecer pues mesurar la mente y en la época pero desde el fin de los 40 o 50 empezaron a ser profesionales entonces se preocupó mucho por esta cuestión de la población e introduce también una programática relativa a la naturaleza en aquel entonces nadie iba a pensar nadie pensaba que la Amazonia era amenazada y ahora todo estaba amenazada prácticamente destruida entonces vamos puede puede ser igual un elemento biológico que puede estar de lado pero yo creo que en esta reconstrucción que están haciendo de acercarse nada más para ver qué tanto podría hacer la computación de Castro porque de hecho tampoco ya no se ha desaparecido y yo creo que en los 60 no sé si tuviste cuenta en algún momento el ensayo de dar una crítica a la violencia de Benjamin porque igual lo plantea como un asunto de medios y filmes y le da una salida muy 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 alegórica poética pero ya de nuevo ver muy pertinente a la cuestión de la evolución a través de la revolución o sea de la salida de esta violencia mítica a través de una violencia que llaman divina pero bueno no sé qué lo encontró sino con esta posibilidad de un nuevo comienzo de esta salida de la historia que no va a dejar de ser violenta sino ser el mundo de la naturaleza por último me gustó mucho fue además muy concisa muy corta creo que fuiste el único en este coroquio que se ajustó al tiempo creo que traes también una discusión que los evicentes miembros de la escuela de Franco ustedes van a dedicar un parís artículos en su contra de Franco sin Franco para descartar la teoría crítica frente a los que no se ostentan como teóricos críticos sinceros y que justamente fundan su decir en estas acusaciones que tú demuestras falsas con respecto a lo abandono y adorno sobre todo de Marx yo creo que esto nos nos puede tener discusión esta presencia de Marx dentro de la consideración original de la teoría crítica pero después de su desarrollo de este más crítico de la extracción como una de las armas más poderosas del entendimiento del establecimiento de la forma en la cual se configura el retichismo y todas estas cosas creo que es muy importante igual es acordar de de Spir yo creo que Spir fue alguien que en mi caso personal me terminó despertado y se me trae a cuenta justamente esto creo que la adorno hay por lo de el caso de de por este arranque después no lo conozco bien un poco son marxistas son marxistas críticos y ese marxismo crítico se articula con estos textos que no conocieron Lucas y Koch pero que ellos siguen y que nos presentan más desconocidos pero a través del cual es posible una crítica muy muy radical de vamos estos enclaves en los cuales se construye o se justifica el uso de la abstracción a mi me muestra mucho esa parte porque es crucial y creo que yo se me da cuenta de el 57 que no ahí esta crítica a esta abstracción y a esta naturalización de los conceptos a través de los cuales explicamos las cosas se denuncia y de alguna manera se supera entonces recordarnos el hecho de que detrás de pues un embargo tanto cifrado de los adornos de la crítica negativa están estas problemáticas y creo que nos viene muy bien a mi me gusta mucho esto comentario y otra gracias nada más si así brevemente primero para Yanquel la pregunta sería sobre todo alrededor de estos temas la de la violencia artificial y la de la relación de la formación del espíritu con este tema y con las otras digamos figuras que mencionaste como Hannah y Bolívar Echeverria de la primera parte me atrevería de inicio a colocar o sea que pensar esta cuestión de la violencia sacrificial en relación a la renoridad de espíritu sobre todo obviamente en la discusión de autoconciencia y sobre todo esta parte de señor y cielo o sea que son una lectura muy francesa muy tipo Colleve al escucharlo así pensaba cuestiones tipo Godrillard y Colleve y no temas propiamente de Hegel o de la fenomenología porque yo en la fenomenología me quedaría del entendido de que en efecto en la discusión en torno a autoconciencia está este tema o sea el modo violento intersubjetivo si se quiere como un modo de afirmación de lo humano o sea yo diría que sí pero justamente el destino de la argumentación de la fenomenología es precisamente mostrar de parte de Hegel es así como este tipo de modo mental práctico es un modo mental práctico inferior con respecto a otro es un modo incompleto falso todo lo que se quiera pero definitivamente sería lo último que un modelo como para la acción humana al contrario de hecho eso debería llevarnos a concluir deberíamos estar en un estado constitucional o sea y no en estas cuestiones de violencia que precisamente yo creo que entraré en este tema de cuál es en todo caso la violencia última fundamental y totalmente defendible para Hegel que entonces mencionaron en el comentario la violencia contra la naturaleza yo pensaría que efectos de tematizar violencia en Hegel un aspecto que no se podría quitar nunca es ese el derecho y deber pleno del espíritu sobre la naturaleza efectos de alguna manera de negarla y construir de nuevo el universo del espiritual sobre la base de lo natural como solo base yo pensaría que violencia en Hegel en grande tendría que llevarse a ese terreno y que de nuevo en todo caso lleva a la defensa de estos instrumentos institucionales que favorezcan la violencia contra la naturaleza y más bien el sentido de las relaciones de reconocimiento entre los sujetos y la otra sería justamente de qué manera integras en tu lectura estos hilos de la fenología del espíritu con tesis de Arendt o de Bolívar en Cheverdía o ahí no acabé de entender qué tipo de relación propones al mencionar y abordar la fenología qué relación tiene esto con Hannah y Echeverría y no entendería realmente cómo se establece esto igualmente el tipo de relación que establezcas entre Arendt y Echeverría tal vez daría una clave pero si seguiría pensando la fenología del espíritu ya tiene una proto enseñanza de la necesidad absoluta de la existencia del Estado algo que en general en Arendt y en Echeverría pensaría que no estarían de acuerdo y para Mario también brevemente acabé entendiendo qué era esta cuestión que de repente discutimos de cuál es la relación de la teoría crítica sobre todo de lo mejor Jaime con respecto a la economía política de si sí hay o no una lectura de la economía en ellos y sobre todo a partir de esta idea de Habermas que rescatas pero yo creo que argumentas bastante bien la base epistemológica de una posible orientación hay economía en Adorno de una manera muy general desde el momento en que Adorno se inconforma con la metodología de análisis de la economía política clásica en inspiración de Marx son abstracciones muy matadoras de lo diverso y en ese sentido de facto son falsas en lo más general de acuerdo pero toda la otra parte más allá de eso se hace Marx el hecho de exponer desglosar y desmenuzar las categorías de análisis pero ya de los textos obviamente de los economistas de lo que realmente escribieron que se puede poner en contra con otra alternativa filosófica ontológica epistemológica pero que de eso en Marx definitivamente lleva a estudiar la riqueza de las naciones a citarla a discutirla de los textos de reclado o sea docenas de textos estamos hablando de miles de páginas de pura discusión económica a nivel de lógica y análisis económico de Marx y que me parece que es fundamental como para darle cierto tipo de plausibilidad científica como para pensar que lo que está ahí es varios efectos de crítica cultural o crítica social entonces bueno yo podría aceptar ya o para cerrar el comentario o sea de acuerdo en esa frase metodológica general sí habría una relación de adorno con la economía pero efectos del otro o sea de lo que hace Marx de analizar y desglosar las categorías de los textos económicos fuera de que esa sola que esté en mente de Haber más o no pero que yo seguiría pensando que sería importante aspirar ese tipo digamos de presencia en el discurso porque de nuevo que en un Engels o hasta en una Luxemburg había algo así digamos lectores inmediatos o segundos de Marx todavía pensaban en el anime de Marx que era importantísimo leer lo que escriben los economistas y criticarlos por la base de lo que ellos escriben y sí o sea que a fin de cuentas en el siglo XX me parece en general en todas las tradiciones de Marxismo eso quedó algo de lado se debe estar detrás de esta acusación que sobre todo puede quedar para la escuela de Frankfurt como más fuerte porque a fin de cuentas en los más ortodoxos están en discusiones todavía sobre categorías como salario y ganancia acumulación de capital ya sea a la base de la economía política clásica o de los textos monográficos de Marx pero hay discusión de la lógica de la economía política y su crítica en ese sentido pensaría que a lo mejor es eso lo que se podría todavía pensar que no está en adorno de Horkheimer o yo invitaría a que lo pensáramos de ese mundo o sea de qué manera han seguido con esta enseñanza de Marx y hay que leer a los economistas y criticarlos que actualmente la cuestión sería hay que leer a la teoría de la elección racional hay que leer a quién sacarle todo eso y criticarlo bueno inspiración marxiana si de eso se tratara que ahí estaría me parece una acusación válida en general a toda tradición de bueno dentro de este discurso crítico si se dice que tiene una inspiración de Marx dónde está una crítica de la lógica económica la manera en que la pudo ejecutar Marx es lo que me atreve a pensar que sería válido preguntarle a Adorno y a Jorkheimer qué tanto lo hace bien me quedo nada más ahí muy bien Jorkheimer es una pregunta ¿es la pregunta? si pero no no es muy bien ¿es la respuesta o pregunta? me viene la pregunta para antes si nada menos una cosa de la interpretación de Adorno de que entendí bien el espíritu no su aspecto romantizado como independiente de la humanidad bueno en la electricidad Hegel casi define literalmente el espíritu como de lograr cada uno con su conciencia entonces y creo que si hay algo parecido a que el espíritu se vuelve algo autónomo como de la humanidad en la sección de religión bueno yo te preguntaría más bien si tú suscribías esa interpretación de Adorno del concepto del espíritu en Hegel porque a mi parecer creo que eso contribuye un poco a la manipulación del espíritu es una cosa aparte más bien sucede la experiencia de que sea una cosa aparte es una cosa así como la ilusión real pero Hegel o de nuevo su definición más sustancial de espíritu es ese el programa de todos y de cada uno sería más entonces damos todos sus comentarios primero también un poco en el sitio con no veníamos de la turma porque yo quería escuchar ya también con pero me dice estoy igual y con un poco en general la intención en parte de psicología que si debate que se está en moda o no si tienes razón no está en moda una cosa la de cuenta que me gusta de este su trabajo como de así que yo creo que sí lo que no es tu papel es como justamente tomar ese debate y lo que bueno afrontar los problemas entonces me parece muy 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 oportuno en ese sentido y lo que quise decir en relación a lo de Daniel Leonil también un poco en el sentido como dijo Marco y fue un poco también la intención de este programa de comentar más el debate entre los críticos de la situación en América Latina porque algo pasa en ese debate que obvio funcionó no funciona tan bien como podría bueno Brasil es otro idioma que en América Latina y los otros países este es un mismo idioma el debate está bastante limitado y está impuesto a algunos ponentes o algunas y algunos ponentes de otros países de América Latina más más este tipo de reflexiones colectivas y lo que quise decir en es una pregunta que no ha totalmente clara la exposición no sé si no escuché bien o si no lo dijiste pero ¿a qué leonesa te refieres? es algo como Sánchez Vázquez es algo que son violencia y existe mucho que obviamente existía claramente porque dicen muchos artistas cometer violencia obviamente el artista que rompe una pirra para hacer la cultura ejerce violencia cualquier acto de poroción es violento etcétera o la violencia de alguien que quema en la casa para enojar porque no está su nueva coronaria dentro de otro tipo de violencia que se llama política de no suportar personas no hay la violencia contra personas también eso mismo se puede extender entre personas responsables de actos criminales o lo que si lo está con inocentes yo creo que es importantísimo no un acto de matar incluso la violencia por supuesto una violencia muy diferente que matar gente inocente en campos de exterminio yo creo que es importantísimo no hablar de nuestra violencia porque si siempre decía oye no supongo como por que se anima no solamente nosotros o de fricción somos violentos tenemos una relación violenta con un externo no hay esta agonía como lo que es el documento es tan difícil la realidad entonces y hablé también que ser muy cauteloso porque hoy el debate que ha dominante tiene esta construcción como la violencia pero si siempre se llama algo si no que no lo sube tampoco digamos se puede robificar creo que eso es creo que para realmente debatir serios este tema que primero definir qué estoy hablando de qué violencia estamos hablando porque si no 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 nada esto más que ya con el respiro de Sánchez más que subrayar insisto que es y claro no es autosoport lo menos es jugar ahora no vais a dejar morir en el Mediterráneo este año morir una hierna en un cuerpo de 4300 o así personas bueno es el chief oficial es un mucho más que la educación pero hoy en el otro día es oficiales 4300 y tantos hace uno o dos días y este número seguramente aumentó en estas últimas horas esto es sobre intervención ¿Por qué por el en el siglo 21 o que no hace no porque las personas están sagradas porque no dejan subir los barcos seguros etc 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 si es 20 y así a 4 mil años y cruzaba con toda tranquilidad o que o que se volvió a etc entonces nada quiero decir gracias a las cuestiones interesantes o hay notantes si se habla de la violencia pero nada es como un comentario y sobre lo que dijo preguntando cómo lo valoras todo de Bolivia Scheper y su compuesta de una sociedad de un mercado pero no capitalista bueno ahorita insististe en este punto de la mercancía y su importancia y la de su crítica de la escuela de Frankfurt hay que más claramente define la forma de su capitalista su sociedad la define como la sociedad que produce mercancías es una de las prácticas sinónimos que usa para la sociedad de la construcción capitalista entonces si consideramos esto ser un absurdo distinguir el capitalismo de mercancía porque aquella es que la produce hoy hay 20 cambios en mercancía si tú computarías esta crítica o esta distinción entre mercancía y la distinción a partir de Adorno y Max Munch Piensa que sería posible el perspectiva y un lecturo de los cristianas y etc si han sido como un biográfico para nosotros en generaciones y importantes de estos maestros me espanté me me di cuenta que hijo de mi maestro no tenía 90 pero era bastante formar a veces generaciones de marxistas que tratamos de ser críticos por esto me encantó cuando pusiste esta exposición que México casi son desconocidos entonces me no sé si alguien más dime tu comentario producto que hace cuando damos la palabra a los expodistas entonces la misma en el mismo momento vení de la oportunidad de esto y pues sí una de las cosas que se 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 revisaron por qué no por qué no revisaron y más allá de quizás ciertas ideas poco sucesivas personales respecto a como más que a los años de la década de 70 y cómo esto se fue sino borrando su por discusión de 80 fundamentas con esta nueva historia cultural y discusiones sobre el curso que ha sido como lo que ahora ha generado mucho recuerdo creo que una de las cosas que podría respetar para igual poder poner aquí hay discusiones clave de politizar y la política que podemos encontrar a partir de que introyecta esta parte de esto esta parte de revolución y su perspectiva respecto a la arte y comparte cosas con nosotros integrantes miembros de la escuela de campo pero con otra postura o otros dinamitos para así concretar rápidamente recuerdo que menciona que la teoría ética tendrá que renovarse desde el entendido que se necesita caer con otros contenidos ciertas categorías la de moral la de estética la de política y una de las cosas que menciona ahí es la etopía pensar que más allá de solo que la es negativa que es realmente fundamental y es una de las cosas que podemos ver con nuestro trabajo de la escuela del plan se da la lucha haciéndolo se da el cambio haciéndolo y la evolución estaría ya en tiempo muy bien entonces sigue Daniel gracias no conocía yo particularmente probablemente si yo mire el caso de José de Castro evidentemente lo vamos a escribir que es un poco el proyecto que atrajo aquí a México siguiendo el ejemplo de Estefan la Frankfurt sin Frankfurt él dice que en Brasil ni siquiera hay un personaje como Estefan decir hablar de teoría crítica sin Frankfurt en Brasil es una herencia total a pesar de que ha habido una recepción amplia y profunda de la teoría crítica se ve siempre o casi siempre como una reversión derrollada entonces un poco la intención de esto es ir descubriendo tal vez de manera arqueológica cuáles son estos personajes que pueden tener si no similitudes si ciertas preocupaciones cercanas entonces ese sería cartografía de la pobreza y también muchas gracias por la por la indicación de la traducción de la historia económica de Brasil porque eso es cierto no solamente hay una separación entre los centros académicos de América Latina sino que hay una barrera casi china entre Brasil y todos los demás en muchos casos el problema de la traducción pero también problemas de las divergencias en historias particulares de la formación de nación etcétera etcétera y por eso me llama mucho la atención esta referencia que se hace a Cayo Prado Junior es de llamar la atención que él es de formación abogado y sin embargo empieza a preguntarse por cuestiones de la historia de Brasil justo cuando es del partido comunista lo que más llama la atención es que en ese momento la obra de Marx no está conocida y él cuenta solo con algunos textos que él pudo ir leyendo y para acabarla ni siquiera él mismo no entonces aunque era un partido comunista en Brasil no había una línea muy clara excepto los dictados de las internacionales entonces el que él se haya salido no solamente de un dogmatismo que es ya de llamarle la atención sino que ni siquiera tenía muchos elementos o materiales filosóficos sociológicos para hacerlo digamos que mucho se basa en lecturas muy particulares de Marx y extraer cierta capacidad explicativa que no va a necesitar tener esta idea evolucionista o etapista que era la que era más común en su época y de hecho por eso se une o se hace mucho más cercano a Sergio Warke esa necesidad antropológica de explicar que no viene de esa vez su lectura del marxismo o del estetismo de Marx o de la tradición marxista sino que se apoya muchísimo en la antropología es una característica de su capacidad imaginativa pero sobre todo es una forma de suplir algo que no tenía en su momento y eso creo que también es importante ni siquiera se pueden acceder a uno de los textos más importantes de Marx menos todos los que se conocieron después de los años 30 que escribe Cayo Prado y más aún que él explícitamente dice que su historia de la formación económica de Brasil nace de una particularidad de explicarse el presente y que no ha encontrado ninguna de las historias económicas cristianas de tiempo entonces empieza desde la colonia es un texto impresionante de 500 y 500 páginas pero no logra terminar nosotros dos por cuestiones políticas sobre todo él se mete a la militares y del partido entonces escribe unos textos esbozos pero deja el proyecto intelectual justo por esta necesidad de unir política y trabajo siempre me parece una característica muy interesante de Cayo Prado y de Marín incluso tal vez empieza a dar una diferencia en un marín y un economista muy fuerte formado en la lectura de capital etcétera pero que también ayuda de una manera casi azarosa de que Cayo Prado se salva un poco del economicismo propio de ciertos autores no sé que pasó pero quiero aclarar algo primero y quizá respondería directamente a la pregunta que se habla yo quise referirme a la violencia que establece un vínculo discursivo o práctico con la emancipación creo que es un vínculo desde el inicio y para eso distinguir varias violencias que son la generación mental bueno varias concepciones de la violencia una generación mental para la cual los medios justifican los fines y pueden producir porque son útiles para el cuerpo y dos concepciones orgánicas que era digamos alternativa a la violencia o a la violencia de la pasta que estaba alternativa a la violencia dialéctica en esa concepción orgánica había una vinculación los medios lograban la vinculación pues bueno en el principio estaba haciendo eso un poco para responder a los policiales yo primero ocho a la mejor no estaba hablando del concepto de violencia como yo en el Chivarria estoy pleno de su plena situación como yo en el Chivarria en el concepto de violencia que asocia con la paz con la protección y con el concepto que yo en el Díaz de que habla de la violencia de las cosas en el capitalismo le llama incluso violencia borrada tiene la agencia de la civilización y de la acto pero es sistemáticamente una violencia pero habla también de la violencia que es relativa a la transversalización pero también relativa por ejemplo al elotismo a la violencia que se establece o se puede establecer en las relaciones humanas de forma tal que no solo se destruya la relación que estaba establecida sino que se construye una nueva entonces yo no sé si no todos suficientemente tratan pero yo estaba viviendo a la relación de la violencia con la violencia yo estaba hablando del concepto de violencia en Bolivia de Chabalía bueno este eh 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 este este aquí también pasó una cosa rara ¿no? porque yo literalmente dije que esta violencia deléctrica y lo voy a decir dice es de signo contrario a la deléctrica de conocimiento no dije que fuera esa violencia y al final incluso tú dices ¿no? que él dice que es una figura super o sea que él está escribiendo el error de la autoconciencia cuando entra en esa revolución y lo que al final se trata de un puesto o sea de la certeza de sí mismo ¿quién le pone el nombre de violencia de la eléctrica entonces es de Bolivia de Bolivia por eso ¿por qué llamarlo dialéctico o sea escucho dialéctico y es necesariamente bueno ok bueno pero es un problema de homonimia por el cual yo dije en lo que siguiendo a Bolivia había llevado violencia deléctrica entonces y dije entonces ahí en esa violencia de la lucha con la muerte de las frecuencias yo dije realmente conduce a la obstinación y a la desdicha de las frecuencias no a la emancipación o sea yo comparto contigo que hay una sobrelectura que yo decía eso que incluso está en barro contigo y que solo ah no sé claro y que se quiera solamente en ese apartado y lo que yo estoy haciendo aquí es decir incluso después que más bien esta violencia tiene que ver con lo que uno lo dijo cuando que cuando que el habla ya hay religión la doble enajenación entre la esencia divina y la autoconciencia y lo describe como sacrificio entonces lo dije literalmente entonces insisto no sé si hubo aquí un problema de comunicación o no sé qué pasó pero no estaba hablando ni de la lucha de la chinguería no estaba formando como modelo de la lucha a muerte de las autoconciencias que bueno pues espero con eso ya claro un poco las cosas y sí por eso no sé que no sé si hubo por otra cosa pero parecía que hay una relación o sea de eso con las nociones saliendo cuentas críticas hacia la violencia de Echeverría y de 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 ok la problema la problema es crítico por esas por las ideas de marrúl contía vienen a curación justo con la relación entre mis hijos o sea yo estoy tratando como ellos tratan la relación entre mis hijos la relación con la violencia no estoy haciendo ninguna asociación entre ellos teoría estoy tratando como trata la relación entre mis hijos este perdón violencia divina si se lo pensé incluso aquí hablaba de los medios puros lo que no lo digo es que hay un paréntesis muy grande este y si lo que pasa es que no iba a incluir lo de la violencia divina y lo de la violencia mítica la violencia divina la violencia mítica la define como una violencia que instaura y mantiene un estado de y lo impone la violencia divina aquella violencia que destruye entonces esa violencia divina podría asociarse o no con esta violencia violencia porque hay un momento destructivo en la violencia divina pero no necesariamente hay un momento creativo que es cierto que me interesa encargar a la violencia de rey entonces bueno me parece que ya igual me desviaba un poco del asunto que era una cosa pero si si lo recibí que no es la violencia de rey 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 Gracias. 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 parte, y la introducción, que es la introducción del 57, ¿no? ¿Cómo se pronuncia este? La behind light, ¿no? Eso es muy bien complicado. Esas dos partes del manuscrito y los de Congreses son las partes que más se debatieron en su momento, porque evolucionaron mucho la forma de acercarse al capital y de acercarse en general a la obra de Marx, ¿no? Los años no sé precisamente porque lo que dice, como comentaba yo ayer, o sea, en el 39 se imprimen volúmenes y se pierden con la guerra, y realmente hasta el final de los 60 o hasta los 70 es que la discusión se generaliza, y viene a ser un regresamiento muy importante de la discusión marxista, ¿no? Sobre todo en Europa, y de ahí para acá. Y también se me pasó comentarte algo, Mario, que no sé si has realizado la obra de Sonretel, ¿no? Sí. Porque Sonretel es... Claro, claro. Entonces es uno de estos sectores porque, digamos, no, me lo perdí, si lo mencionaste, me lo perdí. Y si no, creo que hace falta tenerlo ahí también, en el registro. Yo lo pensé, pero no me animaban a decir. Sonretel. La introducción la publicó House, creo que en el 95, a la noche le dijo, hay un ejemplo House, y parece que es el que les ponen los títulos. ¿Quién sabe si la publicada después ya no tocó los múltiples a la buena? ¿Quién sabe qué han hecho por medio? Pero... Claro, porque la que en español, ¿quién publica primero y se discute mucho? Es el primer número de cuadernos del pasado y presente en Argentina, justamente, se publica eso, ¿no? Y me imagino que es una versión distinta de la de Kauski, porque Kauski se tomaba muchas libertades, ¿no? O sea... Ajá, entonces... Ok, gracias por el... No se discutió, ¿verdad? No se publicó, ¿verdad? No se publicó. Y los cuadernos etnológicos los publica un... Lorenz Traylor se llama... Lorenz Traylor es el que publica los manuscritos, los... Etnological notes, se hace una publicación en el index... Y en México lo publicó siglo XXI en España, llegaron unos cuantos ejemplares a México en los ochentas, y no circuló ni menos de discusión, ¿no? Y de ahí es de donde Engel saca el libro este del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero como solía ser Engel, y simplificando y recortando mucho todos los estudios de Marx, ¿no? Su ánimo era de divulgación, pero en el mal sentido, vulgarizaba un poco el pensamiento de Marx, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Nada más que un segundo. Insistiendo, creo que a Maza de Bolívar, a partir de la cultura de estos autores, no sé si a lo mejor no quieras, pero no quisieras decir algo sobre la posibilidad o no posibilidad de una sociedad de comer a cada uno que así resulta el informe. ¿No hace parte? No, 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 no. No, 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 no. No sé si tú quieres decir algo sobre el Schmitt y su computación de la primera semana de la empresa. Si quieres. Dicen que no daños para aquí Pero no si cabe Centrar en esta discusión Por supuesto Y es muy, pero nunca Como decirte yo, que está bien dialéctica Porque hoy que es un momento crítico Hace una naturaleza como en términos de Mediológico, etc. como lo hace la derecha La derecha de la mujer Es la barrastre, etc. Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo es más Que es una capa No quiero dejar esto Esa distinción Esta crítica Un concepto meramente Crítico de imaginación Porque en un lado es eso Y al mismo tiempo, claro, nosotros Creamos todo el tiempo una naturaleza Entonces justo lo que A partir de si en el momento del coloquio Que en el concepto de naturaleza El concepto de sociedad Ya se está como Invadiendo En mutuamente las dos direcciones Este debate influye ahí A la segunda naturaleza Es algo nefasto Es algo problemático Es una construcción ideológica Es la destrucción En muchas cosas Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Somos nosotros los seres humanos Los mismos somos De alguna manera Ya se dice En una naturaleza Porque no somos Homigas que siguen sus instintos Aunque haya gente Que diga Que quiere que hagamos eso Pero no lo somos Ahora vamos Si quisiéramos Lo podríamos En ese sentido No es un concepto Tan dialéctico Por un lado Alguna construcción Nueva de la historia Y al mismo tiempo A lo destructivo Y creo que justo Les pongo la crítica Hacia Bolivar Porque yo creo que Uno ve suficientemente Si sabe Este dialéctico Obviamente Si lo sabe Pero creo que a veces Le falta la literalidad En su planteamiento Y eso Caya soco La parte destructiva De eso Que se llegue a la destrucción De los valores De un uso Es cierto Por lo que se marca Por supuesto Hay una cosa Que vive En el nivel mundial De la destrucción Ecológica Todo eso es indigable De haber Unos concientos Tan al otro Ahora Me van a odiar Por lo que voy a decir Me gusta Ahorita pensé Con el ejército De la nazista Tan al Estado Y me sacaba En patrón De la amazona Es tan gigante Esto Y tan Impenetrable Para nosotros Que no saben Vivir Y una vez Es horrible Que voy a decir Pero voy a decir Lo mejor Desde ahí En cierta época Dividen a la gente Y no todos juntos Y digo Sin por nada Quiero defender A la destrucción De la mazona Sería un absurdo Pero de todos Los que quiero decir La mazona También iba a ir Con fácil De alguna manera También es un bloqueo En la comunicación Y claro Es muy ausente Lo que digo Porque hay Una gente Que está en otra Lógica Pero eso es poco Problemático Lo que digo Pero para nosotros Los occidentales Digamos En la mazona Si es un bloqueo Es algo que bloquea La comunicación Entre los diferentes Países Que rodean Esta zona gigantesca Y insisto No lo digo Víctor Para festejar Su destrucción Pero para decir Obviamente La naturaleza La primera naturaleza No es algo Que se puede festejar Muchas veces La necesitamos Pero la mis asesina Un huracán Es primera naturaleza Claro Lo que ya Es primera naturaleza Es lo que pasó En Nueva Orleans Lo que estoy Viendo a explicar La inundación No era primera naturaleza Incluso hay gente Que va a tener eso Dice que fue Convocado Propósito A 36 horas Después que termine El huracán Y empieza Apenas la inundación Porque dicen Que el gobierno Propósito Con puertas Usando el huracán En el pretexto Etcétera Pero lo que quiero decir Sea como sea Los huracanes Son destructivos Y aunque sean Muy naturales Y muy románticos Se quieren Son algo nefasto Y al mismo tiempo Sin los huracanes En México Una gran patria De la existencia De la sección Solo Dice Las patas De México Cuando van a Acostar En la calle Entonces Así Digamos Esa es esta cosa Muy dialéctica Entre los grandes Y muy naturales Ninguna De las dos Son festejables Y Están en una De razón Muy extraña A un día No Claro Insisto Esa es algo Que yo creo Que en la teoría Para lo que se le probé A veces Esa es Subestima Sí Bueno Yo nada más Quiero hacer una Acotación O sea Yo lo que dije Es que El capitalismo El capital Ya llegó a un punto Donde ya cruzó Cruzó un punto De no retorno En donde ya hizo Un daño Irreversible En su base Material De reproducción Entonces Ahí ya no es Este Digamos El Wild nature ¿No? O sea No es la naturaleza Salvaje Per se Sino Que ya es Este Es una naturaleza Que está cobrando Venganza Porque está Devastada O sea Precisamente Porque En la Amazonas Está La Amazonia Está Deforestada Precisamente Precisamente Por eso Hay un Vercanes De grado Cinco En un Número Que antes Nosotros Veíamos ¿No? Como Catrina No Hay un Punto Más Para Estar Más La pregunta De Mario Otra cosa Que dice Schmitt Es que La idea De que Exista Algo Como Naturaleza Intocada Esta Solo Subiconía Templas En La naturaleza Y Pues Todo Este Debate No Existe Si No Existe Ya Un Proceso Muy Avanzado Ayer Siempre Mencionaba A los Ingleses De Londres Con Sus Camisas Cuadradas Cuadritos Siempre Decían Las Visas Subidas Montañas Buscando Los Picos Que nadie Supuestamente Nadie Nunca Hace Olvidar Buscando La Naturaleza Intocada Dice A Eso Solo Se Se Corrió Gente De No Desde La Ciudad Más Contaminar En Este Mundo La Más Avanzada De Nuestra Es Donde La Naturaleza Y Estar Muy Destruidos Ahí Realmente Subge El Concierto De Naturaleza Intocada Incluso Si Ustedes Unos Paisajistas Es Es Mentrizante En Los Paisajes Casi Siempre Aparece Un Puente Con Que Ellos No Pueden Imaginar Un Paisaje Sin La Intervención Del Homolino Pero Hay Una Intervención Si No Los Paisajes Incluso Se Acuerda Un Otro Sobador Le Preguntaban Por qué Tantos Segundos Pisos Dijo Cuando Llego En El Otros Llamados Salvajes Pero Otras Otras Formas De La Producción No Conocen Ni Si Tocaba Algo Parecido Paso En la Católica ¿Quién Habla Más De La Virgenidad De Las Líneas De Ruso Para Con Ilustración ¿Quién Habla Más De Eso No Se Hace A La Traducción De Eugenio Vimas Pero La Expresión De Una Naturaleza Los Artículos Sobre La Historia Los que Publicó Hoy Más Sobre La Historia Que son 4 o 5 Artículos De Cant Y Usa La Expresión Segunda Naturaleza Justamente Para Hablar De Esta Educación Que Hace Al Hombre De Cuántas Cosas Cosas Si Pero El Problema Es Lo Quise Decir Que Se Construye Prisamente Una Primera Maturaleza Es Que Tocada O Tocada Esta Cosa Auténtica Esta Idea Es Nueva No Es Una Idea Que Esta Causa Intocada Se Construye Un Momentos Cuando Ya Se Descubre Entonces Dice En Ver Ejemplo De Nuestros Puras Los Que Más Vioran La Míde No Es En Míde Son Los Que Hablan Todo De De La Vigilidad De Lo Es Un Concepto De Aquellos Que Define Las Destrucciones De La Luz No Digo Que Bolívar Tenga Estor Vente Por Supuesto Que No Pero Es Pene Vos Supuestamente Es Un Del Date Porque Uno Le Toma Lenguaje De Aquellos Justifica Y Inventa La De La De Toda Esta Destrucción De Lo No 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 Es Un Ejercicio Para La Parte De Es Muy Interesante Porque Lo Digamos No Es No Estoy Diciendo Una Crítica Lo Lo Moverse En Esta Contracción Dialéctica Con Una Vida Impresionante De Una Vez Me Última Plática Que Tuve Con Que Este Trabajo Hizo En Casi Obligación Para De Mad Dijeron Ya Sabes Cómo Queremos Interpretar Max Ahora Te Ponte A Chapear Májil En Todo Lado Májil Demuestra Con Citas Y Detalles En Cada Parte Si Siete Como Estamos Diciendo Es Un Poco Como El Funó De Teórico Adelante Directo Que Estrace Estilita Ahora Viene El Joven Que Tiene Goyen Que Son Los No Judíos En Des Visto Desde Punto De Vista Judíos Los No Díos Un Coyen Un Coyen Májil Fá No Se Sigue Esto No Lo Dicho Tampoco Llega Público Que Dije No Plática En Milo Corracho Dos Digo Que Haga Un Coyen Se Ponga Shambiak Cinco Ayles Si Se Usa Aquellos Que No Hago Es El Simulado El Coyen 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 Májil 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 Sintos Que Hagan Chantos Fíjales Que Hacía El Trabajo Digamos Ellos También Trabajaban De ese Trabajo Es Trabajo Es Impresionante Porque Tiene Cientos De Citas De Max Un Lista Consciente Que No Sable Tanto Natural Es Como Dos Tres Citas De Max De Dialéctica De Ilustración Esta Crítica A Destrucción De Naturaleza No Es Algo Que Hogan Inventa Para Criticar A Estanimistas Como Dicen Los Dormáticos Es Importante Este argumento Porque Mucha De Piensa Que Marx Sist A De Destrucción De Naturaleza De Tener Un Pogresismo Parato Y Solo Después Vienen A Inventar Un Más Crítico El Argumento De Ellos Inventaron Marx Estudio Y Hay que Empezar El Marx Dijo El Marxismo De Marx El Marx De Marx ¿Cuál Esa Famosa Frase Que Dijo Que No Es Marx Dijo Dijo Justo Con Azulis Que Escriba Una Carta Diciendo Aquí Los Progresistas Que Quieren Acabar Con Todas Tradiciones De Colectivismo Local Socialismo Pre-capitalista Digamos ¿Quién Destruyó? Y Dicen Que Esto Dijo Marx Marx Dijo Marx Marx Tico Hay que Hacer Lo Mismo Que Londres Es Porque Todo El Colectiva Hacer Capitalista Y Un Pase Socialista Es Cierta Que Usted Dice Eso No Sé Si Esto Es Marxismo Yo No Soy Marxista Porque Marx Nunca Ha sido Tán Estúpido Tiene Los Seguros Dígan Los Tornáticos En Ese Tito O Camarón Venía Ni Macuse No Estén Tantos O Corsi No Se Tantos No Se Tantos Max Que Trata De Descartar Y Puesto Es Tan Importante Lo Que Nuestros Textos No Complicados Max No Es Un Elemento De Esta Gente No Si No Hay Entonces Un Marx Desconocido Y Pero Claro Es Impresionante Que Aún Cien Es Social No Es Eso Como Una Prova Mas Una Prova A Inicio Real Para Que Pero Yo Creo Que Si Se Ha Infotantísimo Y Lo Som Tal Es Justo Que Critica Un Concento De Congreso Simple Es Pero Max Lo Ni Entonces Es Imposible Convencer De Otra Cosa lo que quiero es este dogmatismo marxista que existe, parece que el Estado está bastante corto hay muchos marxistas, no sé si es el país más marxista del mundo, me refiero a presidencias de marxistas en las universidades, parece bueno, lo digo en serio, no sé si es el país más universitario, hay muchísimos fue un progreso en el 2000, había más de mil marxistas, maestros universitarios de Estados Unidos y era impresionante es un ejército de marxistas en Estados Unidos marginalizar todo lo que quieran que muchos de ellos son muy dramáticos en la vida, por alguna razón no les llegó este debate esa es la razón, dicho el paso por qué Joachim a la verdad no se regresa más franco porque no logran entrar en el debate estadounidense, nunca lo usaron me acusen más, pero Joachim a la la dirección de la instalación si existe en inglés pero nunca tuve un debate mucho menos que en el de la latina pero bueno, pero un poco, no sé si ponen un poco de duda espero que sea buena tu convocación pero en tu, si no, no tienes aplausos ¡Buenas gracias! Creo que es difícil meter el debate tan cual, no sé, creo que esto no funciona muy bien en el libro, pero estaría bien que se refleja de alguna manera en los textos, digamos, la vida obviamente que quieren hacer, lo que gustaría y no, porque no ha sido en bárbaras en alguna manera en términos de publicación en el debate. Esa es una, y no sé, ¿cuánto tiempo necesitan para eso? Un año. Un año. Dos meses. ¿Dos meses? ¿Otos meses? ¿Qué fecha es la fecha? De... Ah, oye, hace... Dos semanas. Treinta. Treinta de fecha. No, ¿qué es lo que hicimos? Ah, ¿no hicimos el simulacro? No, eso es así en el Defe. ¿No? No, en todo el país. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿En 12,12? ¿En 19,12? Comiendo, seguro. Gracias. 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 Sí, vamos a tratar de hacerlo aquí a favorita. Gracias. 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 Gracias.